Música Pretendiendo humillarme pruegonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo onda pena imaginaste Que moriría de desesperación Música Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Música El que tú has meditado Para ahora me sirve que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Música Música Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Música Total, si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansado De tanto besar Viví sin conocerte Música 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 Música